5. Revelado el rostro del hijo que jamás tuvieron los reyes de España, la tecnología de inteligencia artificial nos permite vislumbrar cómo sería el hipotético hijo varón de la reina Leticia y el rey Felipe, gracias a la popular app FaceApp. 6. Basándose en las características de la princesa Leonor y la infanta Sofía, se especula que el joven podría compartir similitudes con los hijos de la infanta Cristina, como Juan o Pablo Urdangarín, con cabello rubio y ojos claros. A pesar de que la reina Leticia tiene 51 años y es poco probable que decida ser madre nuevamente, la inteligencia artificial ha creado una representación de cómo sería este hijo que nunca llegaron a tener los monarcas españoles. La princesa Leonor ha experimentado un notable crecimiento durante su estancia en la academia militar, mostrando una madurez que se refleja en su rostro. Aunque aún conserva cierta ternura, su apariencia ya no es la de la niña que solía acompañar a sus padres en eventos oficiales. Por otro lado, Sofía, en un segundo plano, mantiene una estrecha relación con su hermana, Sofía, recibiendo posiblemente consejos de Leonor ahora que comienza el bachillerato en Gales. Ambas hijas de Leticia, son descritas como bellas y encantadoras. La incógnita sobre cómo sería el hijo de Felipe y la asturiana plantea interrogantes sobre posibles similitudes con otros miembros de la familia real, como el exemérito Juan Carlos I o el carácter vivaz de Froila. Aunque la reina Leticia y el monarca no parecen considerar la idea de ampliar la familia en este momento, la inteligencia artificial nos ofrece una representación visual de este hipotético hijo, destacando su atractivo físico similar al de su primo Pablo Urdangarín. A pesar de que el rey Felipe expresó en el pasado su deseo de tener más de tres pero menos de cinco hijos con Leticia, por ahora no se vislumbra un nuevo integrante en la familia real española. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.